Tras una larga sesión en el Senado de la República se aprobó la madrugada de este viernes en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la ley de ingresos de la Federación 2020, el del próximo año. Destacan la eliminación del artículo 15º que los diputados federales adicionaron a esta ley, en la cual se abría la puerta a la legalización de los vehículos extranjeros irregulares conocidos como autos chocolates. También destaca la eliminación de esta ley, los derechos de cobro para agua de uso agrícola. Y el Pleno del Senado de la República también aprobó esta mañana con cambios, con algunos cambios, la miscelánea fiscal para el próximo año. En ella se establece que mensualmente los prestadores de servicios en plataformas en aplicaciones como Netflix, Amazon, Mercado Libre, Airbnb, entre otros, tendrán que pagar diversos porcentajes de impuesto a partir de una compleja tabla progresiva de ingresos. Por su parte, senadores de oposición denunciaron que no se cumple con el dicho de que no aumentaron los impuestos y que solo fue una actualización conforme a la inflación, por lo que anunciaron que vienen importantes aumentos en los combustibles, sobre todo, dicen los senadores de oposición. Y el inefable juez Felipe de Jesús Delgarillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna, calificó de ilegales las detenciones y desestimó las evidencias presentadas por la Policía de la Ciudad de México y, por tanto, ordenó la liberación de 27 de los 31 detenidos en el operativo del pasado 22 de octubre en Tepito. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que la liberación de los presuntos delincuentes cedió porque se integró mal la carpeta de investigación. Autoridades de Tijuana, Tecate y Rosarito suspendieron actividades escolares este viernes debido a los fuertes vientos que han facilitado la expansión de incendios forestales que han azotado la zona fronteriza en los últimos días y que alcanzaron ya zonas residenciales del lado mexicano. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana en Baja California han atendido más de 137 siniestros en las últimas 48 horas, entre los que figuran incendios de mayor alcance que afectaron a más de 80 vehículos, más de 80 casas, hectáreas, pastizales y ya se reporta el deceso de tres personas. El presidente Evo Morales ya se declaró ganador de los comicios del pasado domingo en Bolivia cuando se han contado el 98% de los votos. El mandatario asegura tener una ventaja de 10 puntos porcentuales y para ello evitar así una segunda vuelta electoral. Por otra parte, su rival, el expresidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos, anunció la formación de una alianza para defender el voto y acusó a Evo Morales de un monumental fraude para reelegirse. Este viernes en Chile, a través de redes sociales, diversos actores han convocado a la marcha más grande de Chile en la plaza de Italia, en la capital, en Santiago. Se espera que esta sea una de las mayores concentraciones en el país sudamericano, que cumple ya siete días de protestas y enfrentamientos violentos que han dejado hasta ahora 19 muertos y más de 6.000 personas detenidas. Y de acuerdo con los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se han identificado 219 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, además de 8 explosiones, solamente en las últimas 24 horas. En un comunicado, el gobierno del Estado de México ha dicho que se fueron identificados 287 minutos de tremor y durante la noche, esta noche, la pasada, no se observó incandescencia. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, que tenga buena noche, un inmejorable fin de semana y lo espero el próximo lunes para la emisión en vivo de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.